Buen día gente, ¿cómo andan? Antes que nada, como en todos los videos, les agradezco muchísimo Bueno, en algún momento iba a pasar Me quedé sin videos, no se me ocurre nada Así que vamos a repetir videos No, mentira Respecto a esta bollita que ya la había hecho Esta línea Me quedé Muy tildado En buscarle la forma De cómo hacerla, que sea una bollita automática Luminosa Me estuve rompiendo la cabeza Durante muchísimos meses Tratando de ver alguna forma Para que se prendiera automáticamente Así que Después de tanto pensar y romperme la cabeza Lo logré, le encontré la vuelta Gracias a mi viejo también Que me ayudó ahí con un poco de la electrónica Así que Lo que les quiero traer hoy, disculpen por la luz Ahora van a ver por qué también Ahí, no se si me ven La bollita Territo con agua Y cuando la soltamos Se prende automáticamente Al contacto con el agua Así que Vamos con el video Me rompió un montón la cabeza Como les dije antes Qué es lo que vamos a necesitar Esencialmente La bollita de esta casera Que si no saben cómo hacerla Les dejo el link por acá arriba Que yo ya había hecho una No era automática Pero Vamos a usar el mismo prototipo De esta bollita casera Vamos a usarlo Aparte de la bollita casera Lo que vamos a usar Son Alfileres No Dos alfileres comunes De estos que tienen cabeza Tipo de clavo Metálica Si Que van a ser De nuestros Contactos Después Lo esencial para armar el circuito Va a ser Primero Un transistor No tengo que acomodar Esto Un transistor BC 337 Igual se lo voy a dejar anotado Les voy a hacer el dibujo también Cómo sería todo el circuito Y todo No Y se los voy a explicar Después Una resistencia No De 100K Si Que Se mide por los colorcitos Ustedes vayan y pidan una resistencia de 100K Se la van a dar Enseguida Después Un LED No Que los LED vienen Con una pata larga Y una pata corta Voy a hablarles de polaridad Así que La pata corta Va a ser el negativo Y la pata larga Es el positivo El transistor Tiene una parte Que es plana Y de la otra parte Es como redondeada Como si fuera un tubo cortado a la mitad ¿No? Y la parte plana Siempre Mirándola hacia arriba ¿No? Le vamos a decir A este terminal C A este B Y a este E Se llaman así No No vamos a andar en eso Al PP Y después Para hacer funcionar todo Dos pilas de botón ¿No? Que son estas Y yo use Dos pilas de reloj ¿No? Que las puse con termocontraíble Para achicar más Todavía ¿No? Las cosas Y hacer lo que entre más cómodo Acá dentro Lo pueden hacer con las pilas de botón Tranquilamente Yo la hice con las pilas de reloj De todo esto Lo más caro de todo Es el LED Que hoy en día El LED Debe estar 20 más O más o menos Entre todo Tendrán 40 pesos Con toda la furia Después Estaño Y soldador Para soldar Vamos a empezar En Viéndolo desde arriba No Lo vamos a poner Hacia el revés Así yo no me pierdo Tampoco Vamos a soldar La pata C La pata E Perdón Con El negativo Vamos a soldar Ahí No Perdón Ya me estaba haciendo Lío La pata C Con el negativo Estaba bien Parte plana De este costado Acá Vamos a soldar Con el negativo Voy a ver si Con una pinzita Algo ahora Los puedo enganchar Juntos Ahí los puse juntos Soldar con estaño No tiene mucha ciencia Muchachos Es apoyar El estaño Y el soldador Ahora Si quieren hacer Una buena soldadura Ahí sí queda Pero como yo No quiero Una buena soldadura Tampoco No sé soldar Perfecto Con que quede Ahí bien Ya Me conformo Hay un exceso Vamos a darle Todo el exceso A la soldadura Esta le puse de más Soy un poquito Toc También No va Con mi genio Una vez que soldamos Esa patita Vamos a ir Del otro lado No Este tipo de soldadura Que se hace Sin plaquetas De paso Les comento Si a alguien le interesa Se llama Estilo Manhattan De este lado Acá Vamos a soldar La resistencia Por más que Vean los colorcitos Es indistinto Soldarla así o así No tiene polaridad La resistencia Así que Vamos a cortarle Un poquito Acá la patita Para que no quede Tan larga Vamos a engancharlo Acá Y vamos a soldar La resistencia Del Otro extremo O sea que De un lado Va el LED Y del otro lado Vamos a soldar La resistencia Si es que no se me mueve Ahí nos quedaría Soldada la resistencia Y lo que voy a hacer Para trabajar Un poco más cómodo Es alargar La patita del medio Voy a cortar Un alambrecito ¿No? Pueden hacerlo también Tranquilamente Con un cablecito A la patita del medio Vamos a estirarla Vamos a ver Como la enganchamos Ahora Para que no se me mueva Como verán Lo estoy haciendo Todo super casero Hay pinzitas especiales Para que Para las soldaduras Y todo eso Que obviamente No las tengo acá Vamos a tratar De soldarlo con la mano Porque hasta que lo enganche Con la pinzita Voy a volverlo Como me parece Vamos a poner un poquito De estaño En el soldador Y ahí Ya tendríamos La patita alargada Que esa patita alargada La vamos a unir Con esta punta Con la otra punta Del transistor ¿Si? A ver si se ve Ahora vamos a soldar Esas dos ¿No? Y después Vamos a soldar eso Vamos por parte Porque si no Me parece Los voy a marear Los voy a marear Yo también Vamos a soldar Ahí abajo Esa puntita Voy a levantarla Un poquito Para soldar Ahí Ahí ya soldamos Esa partecita Ahí Nos quedaron Unidas Entonces La resistencia Con la patita Del medio Del transistor Ahora Si les pasa Como a mi Que yo lo llene De termo Contraible Ya A los botones Y le deje Las dos partecitas Para saber Que polaridad Tiene la pila Lo apoyan Y se fijan Cuando lo apoyen De un lado Va a prender Y del otro No Ahí está Ya sabemos Que la pata Corta Es negativo La pata Larga Es positivo Ahora lo que Vamos a hacer Es soldar El positivo De la pila A la pata Larga Si Vamos a soldar Ahí Siempre cuando tengan Que soldar Cables Lo que yo les Recomiendo Es estañarlo Primero Y el negativo Lo vamos a soldar Acá donde teníamos La soldadura A ver Acá teníamos La soldadura De la resistencia Con la otra pata Ahí vamos a soldar El positivo Si Se que parece Que es medio complicado Pero es Una pavada Ahora se los muestro Después también Con Con el dibujito De paso Les comento Que me estuvo Escribiendo Nicolás Cobut De los Kayak Nereo Y me dijo Que el mes que viene Para todos los suscriptores Va a haber Una promoción Increíble Que van a salir Muy baratos A la venta Así que Bueno Ahí Hasta ahí Ya tendríamos Terminado Lo que sería ¿No? Nuestro Circuito Esto por un lado Ahora lo que vamos a hacer Es A la bollita ¿No? Yo ya la había atravesado Acá Vamos a sacárselos Y hacerlo de nuevo La bollita Lo que vamos a hacer Es Desde la parte de abajo ¿No? Vamos a ponerle Dos alfileres Yo veo Me clavo un alfiler Si escuchan algún grito Es que me clavé algún alfiler Hacia adentro Eso van a ser nuestros contactos Al tocar el agua Lo que hacemos ahora Para evitar Cualquier filtración Que puede llegar a haber Aunque es mínimo El agujerito Que tenga ahí adentro Calentamos Calentamos la barrita De silicona Yo les recomiendo Hacerlo Con el encendedor Y no con la pistolita Porque es más cómodo Para trabajar acá adentro Y Le vamos a poner Alrededor De Los alfileres Vamos a ponerle ahí Y Vamos a ponerle Alrededor Del otro Alfiler Así sellamos bien Todavía adentro Y ¿Qué vamos a hacer ahora? El cablecito Lo dejé por acá Lo que yo les recomiendo Vamos a pelar Un pedacito Del cable Y Vamos a soldar Un cable A cada uno De los alfileres Cuando tengan que soldar cable Lo que yo les recomiendo Que a mi me resulta Mucho más simple Me lo explicaron así Desde chicos Así que Es ¿No? Estañar el cable Como si estuvieran soldando El cable ¿No? Le ponen El estaño al cable Entonces lo único Que tienen que hacer ahora Es Lo apoyan sobre el alambrecito Lo calientan Y queda pegado La parte de acá adentro Ahora la estaño yo No les voy a mostrar Porque Entre que yo voy a estar Así estañando No van a ver nada Vamos a perder Un montón de tiempo Al cohete Sueldo esto Y volvemos Una vez que ya tenga Pegado Los contactos Bueno gente Ahí ya soldé Los dos contactos adentro Lo que voy a hacer Es agarrar un pedacito De esto flota flota Y lo pongo Entre medio De los dos alfileres Por las dudas Para que No se unan Los alfileres En un futuro Y Volvemos de nuevo Al circuito Teníamos Las dos patitas Y el negativo La patita del negativo La voy a cortar un poco Así no Hace masa con nada Esa la cortamos Y ahora lo que vamos a hacer es Vamos a soldar Ahí vieron ya Que está prendiendo Quiere prender Todo el tiempo Vamos a soldar Este lado Donde habíamos unido Las dos patas largas ¿No? Y El lado del positivo Acá A los dos cables Es indistinto Que cable Unamos cada cosa Yo voy a achicarlo Un poquitito más Para que quede Un poco todo más Junto Vamos a soldar ahí Un poquito extraño Un poquito extraño Vamos a cortarle ahí El sobrante Y Vamos a soldar El otro cable En la otra puntita También voy a tratar De soldárselo Un poquito más arriba Como extraño Las pinzitas Para soldar No se dan una idea Muchachos Pero bueno Aparte Así se dan cuenta También que Cualquiera En la casa Lo puede hacer Ahí ya quedaría Nuestro circuito armado ¿No? Lo único que nos quedaría Es acomodarlo adentro Yo Lo voy a acomodar Con un pedacito De flota flota También Voy a ponerle Flota flota Adentro Y así Poder clavar El LED Para que no se mueva Ni nada de eso Y acomodar Todo el circuito Los molesto Dos segundos Cortamos de nuevo Acomodo Va a ser Un tiempito Hasta que Le hago un tajito Acá en el medio Acomode bien los cables Y A ver Si no Lo ponemos ahí nomás Así Lo acomodamos ahí adentro Cerramos Y ya nos quedaría Nuestra bollita Hecha Bueno gente No pude con mi TOC Lo terminé acomodando Bien en el centro Cosa Que le pegue A la barrita Espero que no se descalibre Porque soy demasiado TOC Si lo habrán visto Bollita Que cuando toque el agua Va a encender Cuando sale Se apaga Igualmente ahora No se debe ver mucho el brillo Porque es de día Ahora cuando se haga más de noche Voy a volver a firmarlo Y se los voy a mostrar Es Genial Como ven Apenas toca el agua Se enciende Cuando salimos del agua Se apaga ¿Les gusta? Dejen un comentario Si les gusta Y no me olvide Ahora les voy a mostrar Todo el gráfico ¿No? Y les voy a indicar de nuevo Cómo hacer el circuito Y qué cosas hay Así ustedes pueden hacer La captura de pantalla Llevarle eso A una casa de electrónica Y decirle Quiero estas cosas Así es mucho más simple Bueno gente Les hice el dibujito Como siempre Va a plomo Dibujito De cómo sería el circuito Tenemos El transistor ¿No? El BC337 Acá les puse Todos los materiales Para después Si quieren ir con Una foto en el celular O lo que sea Ahí para comprarlo Tiene el transistor BC337 Y separamos En C B Y E ¿No? De ahí Sacamos A un LED El cable negativo ¿No? La pata negativa En realidad Del LED La unimos Con la terminal C Del transistor De la pata positiva Del LED Lo llevamos Al positivo De las pilas Las dos pilas botón De 1,5 Que en total Son 3V Que es lo que hace Encender al LED Del polo negativo Vamos a la pata E Del transistor Que Como ven Todos los puntitos rojos Que les hice Son las soldaduras Que hicimos Que ahí también Soldamos la resistencia De 100K Y después La pata B La unimos Con la parte de abajo De la resistencia Y eso Lo llevamos Con un cablecito Al alfiler Y después De la conexión Del negativo Y la pata C Lo llevamos Con otro cablecito Al otro Alfiler ¿No? Y esos son Los dos terminales Que van en la bollita Para hacer contacto Y encender Bueno Espero Que les haya gustado El video Que les sea útil Sé que hay un montón De gente Que le gusta Todo lo que es La pesca nocturna Espero que les sirva Que les dure un montón No van a tener que Estar desarmando la boya Para sacarle el LED Ponerle el LED Sacarle el LED Ponerle el LED La guardan Directamente Así En la caja de pesca Cuando se van a pescar Arman todo Y cuando la tiren Se prende Automáticamente Así que Bueno gente Ya se hizo un poco De noche ahora Así que Les muestro bien Como prende Y como queda Le puse el plomito Ahí regulado Vamos a apagar La luz ahora Bollita La vamos a soltar En el tarrito Con agua Momento decisivo 3 2 1 Y funciona Y funciona A la perfección Fíjense Como ilumina Queda paradita Una belleza La verdad Que estoy súper contento Con esto Bueno Si les gustó el video Denle like Compártanlo Suscribanse al canal Si recién llegan Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias!